Es esta Belgrano, es esta, en 14, 14, justo 14, el borracho, me los imagino en el barrio más popular a todos, Escabio, nochecita de las que mejor le cabe al Verdi, el barrio de las negras más turras y los guasos más braza, el barrio orgulloso de sus negros, tiro libre, puerta del área, el árbitro amaga sacar tarjeta, habla con todo el mundo. No, pero no pasa nada, no pasa nada, que pelota difícil, si pasa la barrera. Tiro libre tiene que ser ahora, la zurda de Federico, o el Ipi, que es derecho, la orden del árbitro hay que clavarla, que pase por arriba de la barrera y entra, va el Ipi, ¡Lol! 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 ¡Lipi! ¡Lol! ¡Lol! ¡Belgrano, el Ipi, el Ipi este venó 14 minutos del primer tiempo, y un amargo que no conoce el carnaval hablará de Belgrano, de el Verdi, el barrio donde Momo sigue ardiendo y no se apaga nunca, para que la murga siga bailando, y la guerra de espuma loca de los chicos, los borrachos y los locos, nos den la paz que nos cure, y más canta un loco en el Verdi, que en un barrio se canta lo ajeno, gana Belgrano 1 a 0, por el nombre del Ipi. ¡Lipi! Y pasa la barrera... ¡Lipi!